el día de ayer se publicó una portada de la revista de economics con el tema de las elecciones presidenciales de los eeuu en esta ocasión de nuevo se ha publicado una portada especial a la candidata y vicepresidenta amala harris titulado como gobernaría donde dicha publicación dice lo siguiente amala harris puede vencer a donald trump pero como gobernaría ser político es algo más que hacer campaña se necesitan más detalles sobre las políticas y como pueden ver en esta publicación la revista insinúa de que kamala harris puede vencer a donald trump en las próximas elecciones del 5 de noviembre lo cual esto deja bastantes incógnitas y expectativas sobre el resultado de las elecciones presidenciales de los eeuu de hecho en la portada anterior también se publicó una portada relacionado con kamala harris abriendo como la posibilidad de que ella podría ganar las elecciones es lo que deja bastantes incógnitas en la que diría que ya la revista está empezando ya a insinuar quién va a ganar las elecciones presidenciales y de hecho ya tiene a la favorita obviamente kamala harris es fiel a la agenda de la élite a la agenda 2030 del cambio climático la agenda por ahora la transición energética etcétera 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 por eso los que controlan esta revista les conviene demasiado de que gane kamala harris y no donald trump porque la sencilla razón es que ya estamos cerca de la agenda 2030 al año 2030 donde iniciará el gran reinicio y todos estos planes de la élite de crear un nuevo modelo social y económico no puede estropearse así que como no hay más opciones no hay más candidatos eligieron a kamala harris como la sucesora de joe biden donde posiblemente habla la posibilidad o abre la puerta de la posibilidad de que ella gane las elecciones presidenciales en noviembre de 2024 aunque mi pronóstico es que van a ser unas elecciones bastante complicadas de mucha tensión que causan una gran conmoción a nivel político y social en los eeuu no la va a tener fácil kamala harris lo que va a ser unas elecciones bastante divididas y muy disputadas sin embargo si llega el escenario de que kamala harris se convierta en la próxima presidenta de eeuu en enero de 2025 esta portada se cumplirá al pie de la letra o ya se está cumpliendo los acontecimientos mundiales que estamos viviendo en estos momentos ya que como les mencioné en vídeos pasados kamala harris ya tiene su imagen en la portada de la revista de con omit what is como pueden ver esta portada fue publicado el 3 de julio del año 2021 así más de tres años donde ciertamente varios acontecimientos se están cumpliendo la primera es kamala harris que ella es candidata y tiene la posibilidad de convertirse en la presidenta de los eeuu la primera mujer presidenta de los eeuu por algo la revista de economy ya está pronosticando escenarios de que si ella ganaría o como gobernaría entonces ya le tienen esta portada de cómo serían los escenarios posiblemente enfrentemos un escenario relacionado con la salud y la tecnología la inteligencia artificial no hay que descartarlo tiene un papel bastante importante en esta década también no nos olvidemos de los bichos creados en laboratorio patógenos que pueden convertirse en la próxima pandemia incluso se menciona de la viruela del mono en post como muestra en esta imagen en repetidas ocasiones les he hablado sobre el significado del mono la imagen del mono y el termómetro una representación de la viruela símica de la viruela del mono en el post que se está propagando de manera preocupante en áfrica y en varios y en varios lugares del mundo esto es un acontecimiento que está en desarrollo también nos olvidemos de la biometría en los ojos no se sabe si tiene que ver con word coin o algo relacionado con las criptomonedas o el escaneo ocular de los ojos hay que estar pendiente de estos acontecimientos la imagen del teléfono es uno de los más críticos ya que tiene unos números 63 87 no se sabe qué puede significar pero hay que estar pendiente con este mensaje críptico la imagen de los plátanos que podría insinuar que se trate en la dictadura de venezuela relacionado con nicolás maduro o las dictaduras bananeras de cuba venezuela y nicaragua también va a ser noticia en este año 2024 así que todo está planificado todo está agendado el escenario si llega a ganar cámara harris la presidencia de los eeuu lo cual estos acontecimientos pueden cumplirse o ya se están cumpliendo en estos momentos y bueno hasta aquí termino este vídeo nos vemos hasta la próxima un saludo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.